¡Muy buenas a todos chavales! Soy BlueCaribon y os traigo el episodio 7 de Super Mario 3D World Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos En teoría nos tocaría jugar el nivel de la izquierda, pero voy a jugar este primero Que como veis nos dan 10 estrellas, así que vamos allá Ya jugué uno de estos anteriormente, lo que pasa es que era diferente Supongo que ahora el nivel de dificultad aumentará Y vamos a jugarlo con Toad, vamos a ver, nos metemos aquí Y venga, tenemos 10 segundos Vamos Parece que el tiempo no disminuye, perfecto, primera estrella Vamos, vamos, cuidado Perfecto, segunda estrella, la verdad es que parece más fácil que el anterior Uy, corre, corre Toad Vamos Espero que la estrella no esté en ninguna de las cajas Vale, no, perfecto, tercera estrella Vamos Cuidado Y me han dado Cuarta estrella No, me he dejado ahí el ítem, mierda Bueno Salta Toad, eso es Quinta estrella Nos quedan otras 5 Vamos Toad, cuidado No, no, no Ah, vale, vale, menos mal Creía que caían todas a la vez Sexta estrella, venga, vamos allá La verdad es que por ahora vamos bien Vale Y la cago aquí Uy, me queda un segundo Y... ¡Perfecto! A ver, cuidado con los Goombas Que todo el mundo sabe que no son muy amigables Perfecto Solo nos quedan dos Vamos, vamos Que aquí son teledirigidos Efectivamente, corre Toad No, uff, madre mía No Me la he comido Bueno, solo nos queda una Y vamos a ver si conseguimos esa décima estrella No Me da a mí que no Uy Menos mal Venga Pues 10 estrellas más que nos llevamos La verdad es que en este nivel Ha estado muy, muy sencillo Ha sido muy, muy fácil conseguir todas estas estrellas Pero bueno Vamos a continuar 10 estrellas que nos llevamos más Y venga Voy a intentar darme prisa Porque quiero empezar la zona siguiente en este episodio No sé si me dará tiempo Espero que sí O por lo menos acabarla Como mínimo acabarla Así que vamos a jugar Este nivel de aquí Que hay uno Debajo de esta tubería Que es este Primero tenemos que derrotar a estos hermanos Y luego creo que es una casa de los Toad Lo que hay Así que vamos a ver Voy a cambiar de personaje Voy a elegir a Mario Vale, tenemos 100 segundos No Esto es lo que pasa Si vas a un nivel Sin ningún ítem Que haces un salto malo Y te petan Vale Bueno pues la verdad es que se han suicidado ellos solos Así que perfecto Una estrella más Y nivel completado Si se suicidan ellos La verdad es que está Bueno, se asesinan entre ellos Más que suicidarse Está muy fácil Y bueno Ahora en teoría Lo que hay es una casa de los Toad Se supone Ahora lo comprobaremos Y... Ah no Es una casa hada Vale Pues vamos ahí A conseguir un sello En un momento Y venga Vale Perfecto Un sello más Que es otra hada En este caso Una hada enfadada Parece Y ahora Así que sí Vamos a continuar Vale Pues venga Nos metemos por la tubería Y ahora de una vez por todas Vamos ya a jugar Este nivel Vamos allá Este nivel Lo voy a jugar con Con Luigi Porque me parece bastante adecuado Me parece muy de saltos Y creo que Luigi Es idóneo Para este nivel ¿No? A ver Vamos por aquí Voy a darme prisa Ya os digo Madre mía Como les sale eso De la boca Increíble Vale Ya tenemos El ítem De Luigi gato A ver Vamos por aquí Con cuidado Vale Ya sabía yo Que me iba a durar poco El ítem Cuidado Eso es Aquí hay una tubería Voy a meterme por la tubería Porque en teoría Se tiene que ir hacia la izquierda Así que en la tubería Tiene que haber algo Vale A ver Vamos a ver Cuidado Oh no Vamos Tú puedes Luigi No Han pulsado un botón O he sido yo creo Vaya Con la última esquina Del palo este raro Me he tenido que dar Vamos de nuevo Voy a pasar de las estrellas Porque si no Está visto Que no me va a dar tiempo Así que venga Bueno quizás lo vuelva a intentar Una vez más Me he dejado el ítem Por cierto A ver Vamos a ver Que tal sale esta vez Espero que mejor Desde luego A ver Vamos Luigi Vale Eso es Perfecto Estrella conseguida La primera Y vamos a continuar Vale Ahora si que si Vamos hacia la izquierda Espero que aquí haya algún ítem No No había ninguno Vamos Y Vale Por poco Pero Vaya Bueno da igual Volvemos a crecer aquí Con el checkpoint Así que Cuidado Uff Madre mía Sabía yo Que había hecho un acierto Eligiendo a Luigi Para este nivel Aunque Está costando eh Aún así Vamos Luigi Eso es Y estamos a un toque Y ahora Tenemos que ir cuesta arriba Encima Uy A ver Cuidado No No voy a poder conseguir eso Ni de coña Vamos Salta Perfecto Salta Salta Madre mía Aquí hay que estar el 90% del tiempo saltando eh A ver Vamos por aquí Paciencia Luigi Ahora Perfecto Salta de nuevo Uff Ahí Me he dejado ahí Una estrella Pero bueno Es que si no me mataban Vamos por aquí ¿Me dan? Lo sabía Estaba clarísimo No me ha dado tiempo A volver a saltar Estaba ya saltando Pero Por muy poco A ver Salta Luigi Vale Cuidado Eso es Ahora Perfecto Venga Vamos por aquí Y vamos a subir de nuevo esta cuesta Lo único que ahora Tenemos dos toques Está mejor Voy a intentar conseguir eso Con muchísima suerte Me parece a mi que no Ni con muchísima suerte Ni con milagros Oh pues si eh No Vale Perfecto Por poco Pero lo hemos conseguido Así que vamos por aquí Salta Salta No Es que me cuesta mucho Esperarme eh Madre mía Que luego al fin y al cabo Me saldría más rentable Pero no Yo soy un impaciente A ver Paciencia Luigi Vamos ahora Venga Con cuidado A ver si esta vez me sale mejor Que las anteriores Vamos Cuidado Eso es Vamos a ver si conseguimos El ítem de Luigi Gato En esta ocasión En esta ocasión de nuevo Pero me parece a mi que no Bueno a lo mejor si Y si Venga perfecto Vale Salta Eso es Un poco de paciencia Ahora A ver Espérate de nuevo Ahora Perfecto Y Cuidado Nah Era algo inevitable Voy a ver si consigo la estrella Perfecto Tercera estrella La segunda No tengo ni idea De donde esta Y Maldita sea Vamos Perfecto Bueno Aquí viene lo complicado De nuevo No mueras Luigi Uy 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 En fin A ver Voy a coger un poco de carrerilla Aunque sea Y bueno 800 puntos de nada Pero hemos conseguido Pasarnos este nivel Así que vamos a continuar Que en teoría Ya nos toca Hacer el jefe De la zona Que tengo bastantes ganas Si Si Nos toca enfrentarnos ya al jefe Con 94 estrellas Voy a ver cuantas estrellas se necesitan Para abrir el castillo Porque tenemos 94 estrellas Que son muchas Y yo diría que vamos más que sobrados Vamos a ver Efectivamente Se necesitan 50 Y tenemos casi 100 O sea Casi doblamos la cantidad de estrellas Que se necesitan Y bueno Vamos a dejarnos de rollos Vamos a abrir el portón La verja Mejor dicho Y vamos a intentar rescatar A esta Hada naranja Le voy a dar aleatorio A ver con que personaje nos toca Y nos toca con Peach Vamos allá La pequeña Peach En este caso Y en esta ocasión Parece que es un castillo Uy Vale Y están los semi-jefes También Un momento Hay dos botones Así que en teoría Tendría que estar el ítem Por aquí De multiplicarse ¿No? Debería estar Bueno da igual Me voy a dejar de rollos Que al final me matarán Salta Vale Vamos por aquí Perfecto A ver si conseguimos un ítem decente Aunque con las rocas Las rocas estas raras Lo dudo mucho A ver Cuidado Peach Perfecto No, no Perfecto No No sé si los hemos conseguido Sí, sí Vale A ver Vamos por aquí Eso es Nos metemos por el tubo Bueno la tubería Y vamos por dentro de la lava La verdad es que esto está bastante guapo Y vamos a ver Eh Voy a meterme por aquí A ver donde aparecemos Vale No entiendo Por qué me salen tres interruptores A no ser que las rocas se puedan subir Pero no creo Esto tiene que estar pensado Para duplicarse O triplicarse Y no entiendo Dónde están las cerezas Si Si nos tenemos que multiplicar No sé dónde están las cerezas Desde luego Pero bueno Vamos por aquí Cuidado Ah Ya sabía yo que Eso era mucha potra Vale A ver Perfecto Ya somos Peach Gato de nuevo Vale Y ya lo hemos perdido Si es que Lo que me duran a mí Los ítems Es impresionante Pero bueno Nos metemos por la tubería Y parece que ya estamos En el escenario final O no Ah vale Si Uy Eh vale No tengo ni idea De que tenemos que hacer Tengo una ligera idea Más que nada Por lógica Pero a lo mejor No es esa Y es coger las rocas pequeñas Y lanzárselas A la grande Pero vamos Que a lo mejor Es una simple hipótesis Eh La voy a poner en práctica Por ejemplo ahora Efectivamente Pues era así Desde luego Hay veces que tengo una potra Que no es ni normal A ver Bueno Y encima me tiran Rocas de lava Por si fuera poco Bueno Realmente rocas con lava Perfecto Segundo golpe Vuelve a hacer esta especie De torbellino Vamos Peach Corre A ver Si sale alguna roca del suelo Vamos Salid Me va a pillar Corre Corre Vale Aquí están Venga Última roca Perfecto Jefe derrotado Madre mía Pedazo de explosión Ha metido Y bueno Recogemos todas las monedas Y nos teletransportamos Bueno Pues la verdad Este jefe Ha estado bastante bien Por lo menos Yo diría que más o menos El nivel de dificultad No cambia mucho Si que es verdad Que se va notando un poco Pero Por ahora Tienen un nivel Medio de dificultad Medio bajo Para un principiante Quizás Es bastante difícil Pero Con un poco de lógica Más o menos Ya sabes Lo que tienes que hacer Simplemente era pensar Cual es el punto débil De la roca En teoría la lava Pero si no puedes Empujar esa pedazo de roca Pues le estiras Las rocas pequeñas Y bueno Hada naranja Liberada Y solo llevamos 12 minutos de vídeo Así que Si que me dará tiempo Empezar la siguiente zona Así que Vamos a ver La hada naranja Esta vez Tiene una llave inglesa En vez de un martillo Vale Voy a mirar un momento En el mapa En que parte estamos Porque ando un poco perdido Vamos a ver Aquí mapa Vale Y en teoría Vamos a la última zona En teoría Así que bueno Vamos por aquí Vale Interesante Esa hada es lila Bueno El castillo también Y Peach Está alterada Así que bueno Vamos a ver Voy a hacer este nivel Primero Bueno Voy a coger esto Perfecto Y vamos allá Hay un Goomba De arena Creo Y vamos a darle Al azar Nos toca con Mario Así que venga Vamos allá A ver Hay un símbolo De pregunta ahí Que me interesaría Cogerlo A ver Primero voy a matar A las mariquitas Vale No No puedo Vamos Ah no No es un símbolo de pregunta Es como una llave Que imagino que nos servirá para algo A ver Este Goomba Tiene pinta de que si me acerco Se hace de verdad O no A ver Ah pues no eh No No se hacen de verdad Vale A ver Aquí ni nada Aquí tampoco Y aquí Tampoco Vale Cogemos esta tortuga Este caparazón Mejor dicho No Uff Vale Vamos por aquí Venga Mario Vale Donde está No se ve Uy ahí hay un Bowser De arena Vamos a verlo Están bastante guapas Estas esculturas Y a ver Como llego yo hasta aquí Tiene que haber algún modo Por aquí quizás Si efectivamente Era por aquí Vale Vale perfecto Ya tenemos tres llaves Bueno imagino que son llaves Monedas llaves Mejor dicho Vamos a ver Si me sumerjo A ver si consigo meterme Ahora Vale Hemos conseguido una vida Perfecto Uy Ahí hay un equipo entero de rugby Así que esto me iría Genial Vamos Mario Corre Corre No No me va a dar tiempo Vamos 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 Corre y No 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 lo he conseguido Bueno están haciendo ahí su estrategia El equipo este de rugby A ver venid aquí Eso es Gracias por dejarme esto al descubierto Y No se que tenemos que hacer aquí Bueno aquí hay una pelota De baseball Vale Eso es Vamos por aquí Uno muerto A ver Necesito otra vez la pelota Va se ha puesto el casco de nuevo No sabía que podían hacer eso Cuidado Vale otro muerto Creo que se han autosuicidado Bueno se han asesinado entre ellos Por lo menos a uno Y No ¿Por qué? Porque he hecho un salto muy corto Bueno Vamos de nuevo A conseguir todas las llaves Porque claro No habíamos llegado hasta el checkpoint A ver pues vamos de nuevo por aquí A ver sube No Tienes que subir Mario Ahí Perfecto Eso es Vámonos por aquí Aquí debajo hay otra Tenemos que bajar Aquí venga Uy No he llegado ahora Venga Vale ya tenemos tres de las cinco monedas Aquí hay algo ¿O qué es esto? Vale esto en teoría es lo que podemos abrir Supongo Cuando tengamos las cinco llaves Cinco llave monedas Vale Y la última No me acuerdo de dónde estaba Bueno No sé ni siquiera si habíamos llegado a la última Creo que no Bueno Uy Vale esto está interesante Un nuevo ítem Interesante Muy interesante Lo del boomerang La verdad es que va Genial Y no sé Parece que yo también llevo una coraza Que realmente la llevo Perfecto Bueno pues ahora esto sí que ha sido muy muy fácil Ya tenemos las cinco llaves Y ya nos podemos teletransportar Voy a tirarle un boomerang a Bowser Madre mía He reventado a Bowser Y he cogido un caparazón dorado Interesante A ver Esto me va dando más monedas Así que me lo voy a llevar un rato por aquí Suficiente Y venga La verdad es que esto del boomerang es un puntazo Bueno aquí tenemos a Plissi de nuevo Yo creía que no le íbamos a volver a ver en todo el juego Y bueno vamos de nuevo con Plissi Por segunda vez en todo el juego Salta Perfecto Vamos a ir acelerando un poco Cuidado Plissi Cuidado Que la primera vez que te usé Me morí un par de veces Vamos a ver Salta Vale Lo mejor sería pasar por el puente Porque con lo bueno que yo soy No me quiero ni arriesgar Perfecto Nos seguimos el sello Y casi me caigo Y ya está Venga Gracias Plissi Vamos a ver donde aparecemos Vale Nivel superado ya La verdad es que esto del boomerang es lo que más me ha gustado De todo el nivel Dejando de lado claro que hemos podido volver a utilizar a Plissi Bueno volver a montar en Plissi Y bueno Nivel completado Y aún me da tiempo de hacer un nivel más Vale Bonita pegatina Que imagino que el nivel que voy a hacer será el de la expedición Aunque se van complicando bastante eh Estos niveles de la expedición Y depende de si es muy difícil A lo mejor me tiro un buen rato Espero que no Bah Me voy a arriesgar Y lo voy a hacer Vamos allá Y vamos a ver Y la mansión de Bo Bueno de Boo Perdón Vale esto Se va complicando cada vez más Y más Esto no me gusta Porque entonces Me voy a tirar aquí la vida Para podérmelo pasar A ver Vamos por aquí Primero Vale esto sube Vamos a por la primera estrella Perfecto A ver aquí Eh Voy a probar la segunda puerta Perfecto Y esta ¿Dónde nos lleva? Aquí arriba Vale Vamos por aquí Lo malo es que no podemos llegar hasta ahí No No podemos Eh A ver Por aquí Si voy por aquí ¿Dónde vamos? Bueno Aquí hay un Un fantasma Que me está persiguiendo A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver A esa estrella ¿Cómo puedo llegar hasta esa estrella? Si muevo esto ¿Qué pasa? Vale Buah Me estoy liando un montón A ver Voy a subirme aquí Lo primero Y vamos de nuevo por aquí A ver Si me meto por esta puerta ¿Dónde salgo? Ahí Y me caigo Vale Tengo que meterme por esta Y luego por esta otra ¿No? Efectivamente Vamos a ver Pero es que claro Ahora no puedo avanzar por aquí No podemos saltar Es lo malo Si pudiéramos saltar Pues todavía Ahora desde aquí ¿Qué tengo que hacer? Se supone Complicado A ver Hacia ese lado ¿Vale? Poco a poco Ya lo voy descubriendo Ya lo voy descubriendo Lo malo es que hay un fantasma Dando por culo Y eso es lo que más me preocupa Vale Cuidado La verdad es que este champiñón Nos vendrá genial ahora En cuanto lo pueda coger Eso es Y ahora desde aquí Tenemos que subir Pero creo que me falta una estrella Vale 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 Creo que ya sé como conseguirla A ver Ahora Eso es Sube Perfecto Ahora en teoría En teoría Si me subo aquí Puedo mover esto Coger la estrella Volver Bueno si es que esto vuelve ahora Vale Y subo y consigo la última estrella Y esto ya está descifrado Vale Pues la verdad es que Esto si que va costando bastante Está entretenido Pero te puedes tirar aquí un buen rato Vamos Corre Toad Bueno jefe Uy No 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 me jodas Corre baja 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 Perfecto Bueno pues nivel superado Todas las estrellas conseguidas Ya tenemos 5 más Y 23 minutos de vídeo Así que No me he tirado tampoco mucho rato Un vídeo bastante largo Bueno normalito Y 5 estrellas más Que nos llevamos 99 Por una Nos llegamos a 100 Sería un momento épico Pero bueno Guardamos la partida Y espero que os haya gustado Este episodio 7 De Super Mario 3D World Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!